La fuerza ucraniana realizaron recientemente un ataque en la provincia de Belgorod que ha dejado 5 personas sin vida y otros 46 han resultado lesionados producto de la remitida con lanzamiento de cohetes múltiples RM Vampir 70. Así fue el comunicado en las últimas horas que entregó por parte del gobernador de la localidad rusa Vyazelabdabdob. En el pueblo de Duboboye del distrito de Belgorod resultaron afectados 13 coches como consecuencia de los impactos directos y hubo clonflagraciones en dos casas en un coche y un garaje. En esa misma localidad también sufrieron daños los tejados y ventanas de un bloque de apartamentos además de 5 casas particulares. Se han revelado imágenes del momento del ataque por parte de la SAFU contra la ciudad rusa de Belgorod y sus alrededores lanzado el día de ayer que dejó al menos 5 personas fallecidas y otras 46 heridas. En el video grabado por una cámara de seguridad se observa a 3 personas salir de un automóvil para resguardarse poco antes de que la metralla impactara cerca de ellos. Mientras un cuarto individuo junto con su mascota lograron eludir el ataque corriendo. Entre otras cosas la diputada ucraniana que hace parte del comité de inteligencia de Ucrania se la tiene velada a Alexander Sirsky quien es el comandante en jefe de la fuerza del ejército ucraniano. Y es prácticamente la diputada una de las críticas a férrimas de las decisiones del comandante del ejército ucraniano. No le basó con destaparle el caldero con lo que pasó con el F-16 que acusó que fue un sistema Patriot que habría derribado al avión norteamericano y que causó revuelo. Incluso pudo haber costado la cabeza del comandante de la fuerza aérea ucraniana Olenshuk. Pues bien, como todos ustedes saben Rusia ya está cerca de llegar a Pokrops y ha encontrado muy poca resistencia por parte del ejército de Kif. Literalmente le dijo que está haciendo los méritos Sirsky por entregarle a Rusia los terrenos sin luchar. Dice la diputada Besuklaya que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Alexander Sirsky retira a Ucrania allí en el asentamiento de Ucrania. Se refiere a la brigada experimentada 72 y a las Fuerzas Armadas de Rusia que estarían preparándose para aprovechar esta situación. Fue la denuncia que hiciera la diputada de la RADA Mariana Besuklaya referente a los movimientos de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente de batalla en Ucrania. Y por lo que está pasando también en Pokrops continúa diciendo la funcionaria de la RADA que ha recibido numerosos llamamientos de militares que están desesperados porque el jefe Sirsky se lleva de Ucrania la brigada número 72 que lleva dos años resistiendo todos los ataques y que conoce perfectamente la zona para que Besuklaya diga los rusos ya lo saben y que están preparando el próximo movimiento a Tizina que será un desastre como Torets como New York cuando se llevó la brigada 24 y les indica a Sirsky que al parecer pudiera estar relajando el frente de Donetsk. Fue lo que escribió Besuklaya en su canal de Telegram. Según estaría informando el diario EDI, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania sugirió que el liderazgo político de Kiev sugirió que lanzaron un ataque en el flanco en dirección de las tropas rusas que avanzan en Pokrops según lo dijo el 29 de agosto pero fue replicado por el canal residente en base a una fuente del Estado Mayor y según Sirsky los generales creen que es la única forma de cambiar las cosas en favor de Ucrania en el frente en el Donbass y esto todavía lo pueden hacer siempre y cuando los militares todavía controlen la carretera hacia Konstantinoska desde Pokrops que están a una distancia de 8 a 10 kilómetros está señalando la fuente. Es decir, Sirky estaría preparándole una emboscada a las tropas rusas que avanzan hacia Pokrops es lo que de pronto da a entender en este comentario o sencillamente está retirando estas brigadas para llevárselas a Kursk. Vamos a esperar cuáles son los movimientos en las próximas horas del ejército ucraniano y estaremos muy pendientes de esta información. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha difundido este sábado un video en el que se muestra un casa sub-34 que destruye equipos militares y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Kursk. El intento de incursión transfronterizo de las tropas ucranianas comenzó el 6 de agosto. La ofensiva se desarrolla en la dirección de la ciudad de Susha y hacia Kurshatov, sede de la central nuclear de Kursk, pero fue detenida antes de que lograra su objetivo, según el último parte entregado a través del Ministerio de la Defensa de Rusia. La OTAN ve como legítima la incursión de las fuerzas ucranianas en Kursk. Según el secretario del organismo militar, Ucrania corre un riesgo total, pero dice el general OTANista que depende de Kiev cómo es que quiere llevar la operación militar en ese territorio de Rusia y esta acción de Kiev está amparada por el derecho a la autodefensa y que eso puede incluir el derecho a realizar esa invasión a un territorio enemigo, en este caso hablando de la región de Kursk. Según las palabras del secretario de la OTAN, asegura que según el derecho internacional, el derecho a la legítima defensa no termina en la frontera y que ha hablado con Zelensky que le ha corroborado que la operación en Kursk tiene como objetivo de amortiguación para que se pueda evitar nuevos ataques desde el otro lado de la frontera. Pero dice Stoltenberg que como todas las operaciones militares, esto va a conllevar riesgos, pero que es totalmente de ellos la decisión de Ucrania de cómo se está defendiendo de los rusos en el campo de batalla y está claro que para la OTAN lo que está pasando en Kursk, el legítimo movimiento de autodefensa y era una de las declaraciones esperadas por parte de la prensa internacional sobre lo que está pasando allí en esta zona de los blacks rusos, en medio de lo que son los avances imparables del ejército ruso en el frente de batalla. Ojo a lo que ha dicho en las últimas horas el asesor de la oficina del presidente en Kiev. Estamos hablando de Mikhail Podolyak, que ha dicho estas declaraciones que han puesto en el hervidero allí en Moscú. Si queremos vivir en un mundo con reglas, entonces es imprescindible que Rusia desaparezca, fue lo que dijo el funcionario ucraniano en una entrevista con el medio azerbaiyano Hacking. Rusia debe dejar de existir, afirmó Podolyak, agregando que para ello es necesario que se cumplan tres condiciones. Primero, que Rusia puede, debe y quiere perder, sostuvo el funcionario. La segunda es que se debería proporcionar a Ucrania todas las herramientas necesarias para infligir una derrota militar a Rusia en el campo de batalla. Añadiendo que aquí no existen conceptos de contención, como los hubo en la Unión Soviética y Estados Unidos, los comentó Podolyak, reiterando que es necesaria una derrota directa de Rusia en el frente. En tercer lugar, el asesor de Zelensky cree que los países del sur global, por ejemplo azerbaiyano, debería rechazar a Moscú como socio comercial estratégico. Hoy todo se reduce a un parámetro muy complejo. Lamentablemente, se trata de un parámetro incontrolable. La voluntad de personas concretas, destacó Podolyak. Ucrania tiene suficiente voluntad, tiene suficiente la élite mundial. Vemos con usted que las decisiones necesarias para Ucrania no siempre se toman rápidamente. Lamentó Podolyak respecto a estas declaraciones que ha encendido lo que es el debate público allí en Rusia. Y cerramos con esta información. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, abogó este viernes por construir buenas relaciones con Rusia. Esto dijo el candidato republicano en las últimas horas. Llevarse bien con Rusia es bueno, no es malo, es inteligente, aseveró dirigiéndose a sus partidarios en Johnstone, Pensilvania. El expresidente se ha remitido al tema ruso en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña electoral, criticando al presidente demócrata Joe Biden por permitir el conflicto ucraniano y suministrar enormes fondos en apoyo a Kiev. Así, el pasado lunes, Trump acusó a la Casa Blanca de haber dejado al ejército estadounidense sin municiones para enviarlas a Ucrania. El republicano también ha asegurado reiteradamente que en caso de vencer en las elecciones generales de noviembre, pondrá rápido fin al conflicto entre Rusia y Ucrania creado por la administración actual. Incluso ha prometido Trump varias veces solucionar esa situación en 24 horas. Trump también destaca a menudo que tiene una relación muy buena con el presidente ruso Vladimir Putin.